Con este concierto de fin de gira de verano, hemos visto a los triunfitos más emocionados que nunca, tanto durante las presentaciones entre actuaciones como al cantar sus canciones, pues quizás haya sido la última vez que veamos juntos a los 16 en un escenario. Es por ello que María Villar decidía cumplir su sueño de la academia y sentir lo que es nadar entre el público, como hizo Miki en su día, pues la madrileña decidía lanzarse al público durante su actuación de Voy en un coche. ¡Gracias! Y a ti, ¿qué te pareció este momento?